Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, que gusta Francia, Colombia, me gusta Uno, dos, tres, rego Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue No les bajamos, ma nunca paramos, eso se fue Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue No les bajamos, ma nunca paramos, eso se fue ¡Commero que ...! Me trabuche la gente, donde es la gente Me trabuche la gente, donde es la gente Me trabuche la gente, donde es la gente 1, 2, 3, vamos Francia, Colombia, me gusta 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 1, 2, 3, REGOL! ¡Que venido, que venido! Los dj no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue mucho No les bajamos, mas nunca paramos, eso es un paro Los dj no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue mucho No les bajamos, mas nunca paramos, eso es un paro Los dj no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue mucho No les bajamos, mas nunca paramos, eso es un paro Los dj no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue mucho